Por otro lado, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 86 inmigrantes dominicanos después de que fueran interceptados en tres operaciones llevadas a cabo en el canal de La Mona. Cuando intentaban llegar de manera ilegal a Puerto Rico, la agencia federal informó que uno de los detenidos permanece hospitalizado en Puerto Rico después de que fue trasladado a un hospital para atender un problema médico de emergencia. El comunicado señala que las detenciones son el resultado de esfuerzos continuos en apoyo a la operación de la Guardia del Caribe y al Grupo de Frontera Caribeña, que agrupa varias agencias. Destaca la fuerte colaboración de la Guardia Costera y la Armada de la República Dominicana, que condujo a la interdicción de tres viajes ilegales y al regreso seguro de 86 inmigrantes a territorio dominicano.